Hasta 22 años podrían pasar tras las rejas preistas responsables de triangulación. Como ayer lo vimos a conocer, hoy, a las 3 de la tarde, se llevará a cabo la audiencia intermedia dentro del proceso penal que se sigue en contra de los preistas Enrique Juárez y Denis Ibarra por triangulación de recursos provenientes de las administraciones que la autoridad electoral otorga para la operación del PRI y la realización de sus campañas electorales. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales, se ordena la imposición de una pena de hasta 15 años de cárcel a quien destine, utilice o reciba aportaciones en dinero o especie a favor de algún precandidato, candidato o partido cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito. No obstante, este mismo ordenamiento puntualiza que la pena incrementará 50% cuando dicha conducta se utiliza en apoyo de una precampaña o campaña electoral, lo que elevaría una posible sentencia de los PRIistas hasta 22 años de cárcel para cada uno de ellos, más aquellos que resulten responsables de entre quienes participaron en la campaña PRIista de 2018. Por supuesto, y como ya también lo habíamos comentado, pueden ofrecer la salida del procedimiento abreviado y el juez puede aceptarla, lo que implicaría que el PRI pague más de 3.5 millones de pesos al gobierno del estado por concepto de renta trazada del edificio de López Mateos y que además le entregue el inmueble, en cuyo caso ya tendrá el gobierno estatal un edificio más a su disposición. Veremos en qué termina la audiencia de hoy.